¿Tú viste eso? ¿Tú viste eso? ¿Tú viste eso? ¿Tú viste eso? Me siento mejor. ¿Tú viste eso? ¿Tú viste eso? ¿Tú viste eso? ¿Tú viste eso? No solo el aire sopla por las campanas de viento. ¿Vos es del pasado? No solo el aire sopla por las campanas de viento. ¿Tú viste eso? Aquí hacían rituales de meditación los Zevo. Creo que entrenaban a portadores de la fuerza. ¡No, no, 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 no! ¡Suscríbete! 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 Nunca había visto eso Bien hecho Un saludo ¡Suscríbete! 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 ¡Creo que un sable de luz no lo resuelve todo! ¡Suscríbete! 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 ¡Concéntrate! Los Jedi no buscan la agresión, sino oponer resistencia. La fuerza es nuestro escudo. Los obstáculos en el camino definen el camino. Lo que se cruza en medio, se vuelve el medio. Ahora, hazlo otra vez. Lo que se pone en medio, se vuelve el medio. Los obstáculos en medio Oye, ¿qué encontramos? Este guardia fue destruido hace mucho. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! Amigo, mira bien el detalle de esta corteza. Los distintivos surgos solo puede ser un árbol broshir de Kashyyyk. Es hora de llamar a un viejo amigo. Si los Sefo tuvieron contacto con Kashyyyk, es muy probable que el jefe Tartul sepa de ello. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Esto lo destruyeron a propósito. Aún siento el odio en sus actos. ¡Gracias! 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 ¡Oye! ¡Gracias! ¿Qué pasa? Esta reliquia es muy antiguo. Siento que era parte de un ritual de entrenamiento cefo para portadores de la fuerza. ¡Gracias! 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 Iré a investigar Vuelve aquí ¿Qué es eso, Biddy One? Vuelve aquí 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 Vuelve aquí